Ok, estamos... Ok, que les voy a explicar la situación. Allá está Christopher Uckerman. Está Christopher Uckerman allá adentro, Muffer es super fan. Muffer es fan de todos los güeyes de la vida, ha habido y por haber. Ella se acaba de decir lo siguiente. ¿Qué probabilidad hay de que le hagas casuelita a Christopher Uckerman? Para los que no saben qué es casuelita. Casuelita consiste en hacer una casuelita con tu mano, echarte un pedo en ella... Y... ¿Si te fumarías un pedo de Christopher con tal de dártelo? Obvio, obvio güey. Si Christopher llega y te dice, me puedo echar un pedo en tu boca. A los que quieras, cabrón. Un pedo y... Diarrea. Se acaba de escalar demasiado. Un pedo y flacachetes por cogerte a la vieja que un pastor. Boca, ano... Boca, ano, sopla. Obvio. ¿El pedo va a ser bella? Sí. Güey, está asqueroso, pero sí lo harías. ¿De qué dices? Pues me estaba contando Jaime que... Y yo, ¿qué? A ver, dime con qué le trampas. ¿Cómo no te sabes mi nombre, güey? Daniel. Me llama Aristemo. No. Empieza con M, empieza con M. ¿Vale, Gustavo? Sansón. Sansón. Nada más, no te pongas con él a las patadas, por favor. Bye. ¿Qué? El punto... Lo voy a contar yo porque eres muy lento. El punto es que no le gusta ningún pastel en el mundo, amigos. Ningún pastel le gusta a Sergio, no es broma. Me dicen que chocolate, vainilla y digo, no, güey, yo no como pastel, no me gusta, muchas gracias. Porque me da hueva contar la historia del pastel de López Dóriga. Esta es la historia. Cuando Sergio era chiquito, fue a pasar uno de sus cumpleaños a casa de López Dóriga, quien amablemente le regaló un pastel de cumpleaños. Ahora sí, continuemos. Raquel me estaba diciendo para mi cumpleaños, güey, ¿qué pastel quieres? Y le dije, güey, no me gusta el pastel. Y me dijo, ¿qué te gusta el pastel? Y le dije, güey, pues está este pastel. Si lo quieres conseguir, habla con mis papás, güey, yo no sé qué pedo. Habla con López Dóriga. Marga López Dóriga, güey. Lo consiguió. Lo consiguió, Raquel. Raquel, ¿dónde estás? Te rifaste como las duras. ¿Cómo lo conseguiste? Pues le hablé a su papá y me dijo dónde conseguirlo y fui a comprarlo. Es más fácil de lo que quieres. Y el pastel de López Dóriga ya no tiene forma, pero es una flor de cajeta. Es un pastel de tres leches. No sé qué chingos, güey, pero wow. ¡Guau, López Dóriga! ¡Bravo, 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 López Dóriga! ¡Dani! ¡Dan! ¡Gorracho! ¡Homorcito, tú qué milagro que estás aquí! ¿Por qué nunca sales con nosotros? Porque su actitud me parece exótica y extraña. ¿Y de la mía también? En especial de la tuya amiga. ¿Aún así me amas? Gracias a mí. Sí, te amo aún así. Dani se acaba de despedir de un amigo que dice que le tiró la onda. Yo jamás he dicho eso. Dice que la tocó mucho a la hora de saludarla y ahora que se despidió también, ¿sí o no? ¿Lo viste? Sí, sí lo vi, sí lo vi. Ahí está. ¿Esta vez no te tocó? Porque no lo viste, ella sí lo vio. Yo lo vi, nada más eso. ¿Eso te hizo? ¿Eso te hizo? ¿En serio? ¿Te tocó la mano? Le tocó la mano de la siguiente manera. El hueso es muy intenso. ¿Te hizo decir? Sí. ¿Tú le tirarías la onda a mi novia, güey? Eso no es de amigos, ¿estás de acuerdo? Pero por supuesto que no. ¿La tocarías así? ¿Tocarías así su mano? Pero por supuesto que no, brother. ¿Sabes de qué te hablo? Sí. ¿De qué te hablo? De tu novia. Sí, estoy bien. No, sí, sí.